Hola cariño, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué tal señor Suriel? Mencionándote desde ayer en todas las redes. ¿Cómo estás? Y les traigo saludos de Irma. No, 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 yo no quiero esos saludos, de lejos. Él le mandó un mensaje que nos preparemos. Ya eso lo estamos diciendo, pero Irma puede saludar, pero de lejos. De lejos. De lejos. Sí, esa es la suerte que, bueno, no tenemos suerte en los próximos dos días, porque este fenómeno va a afectar de toda manera, aunque no entre al país. Sin embargo, lo que nos protege en este momento es que lo estará haciendo sobre el Océano Atlántico y no sobre República Dominicana. Como se había pronosticado hace apenas semana y media, hubo un modelo de pronóstico justamente que presentaba a Irma como categoría 5, justamente lo que es ahora, pero sobre República Dominicana. Entonces, ahora está desarrollando esa trayectoria. Miren, por ejemplo, como lo estamos mirando en el satélite, ya se está acercando a Puerto Rico, allá está provocando fuertes lluvias, ráfagas, inclusive ya me enviaron algunas fotos de árboles en el suelo. Y eso es lo que vamos a tener también aquí en República Dominicana. El fenómeno no ha llegado a Puerto Rico todavía, está a 225 kilómetros al este de San Juan y ya está provocando daños. Imagínense cuando el fenómeno esté ya al norte de Puerto Rico y mucho más al noreste de República Dominicana. Hay que llamar la atención a los residentes. Me gusta cómo suena. Es un sonido de cocaleca interesante que hay aquí. Totalmente, totalmente. Miren, vamos a llamar la atención a los residentes en el norte del país porque la proyección es que provoquen muchos daños en la zona noreste, también en el este, comenzando esta noche, y en el noroeste del territorio nacional, incluyendo la región del Cibao. Todo el país está bajo alerta con este fenómeno. Entonces, la trayectoria de Irma tiene tendencia a ir subiendo. Tiende a ir subiendo en las próximas 24 horas porque anoche a las 11 comenzó a hacerlo hacia el oeste, noroeste. Si no lo hubiese hecho, si hubiese seguido con la misma ruta hacia el oeste como lo había hecho anteriormente, bueno, era una amenaza más seria para República Dominicana. Pero ahora es una amenaza entre moderada y fuerte. Es decir, no deja de ser peligroso porque este fenómeno es tan amplio que es más fuerte que el huracán David. Entonces, ¿qué hay de cierto que la gente dice cuando, si el toca a tierra del huracán, puede desviarse o puede...? Si se han dado cuenta, desde anoche cuando empezó a moverse hacia el oeste-noroeste, que empezó a subir un poco, fue porque las islas de las Antillas Menores hacen de forma de rebote cuando estos vientos empiezan a interactuar con tierra. Sucederá lo mismo cuando llegue al este y noreste de Puerto Rico. Subirá un poquito más y cuando llegue al noreste de República Dominicana seguirá subiendo un poquito más. Pero estamos hablando solo del ojo. Pero fíjense, por ejemplo, la imagen de satélite. No, no, no. Como toda esta banda es muy amplia. Entonces, aunque el ojo esté en el océano Atlántico, todo el país estará bajo los efectos de este fenómeno. Bien. O sea, que no nos salvamos, señora. No nos salvamos. Hay que cuidarnos. Toda la precaución del mundo hay que tomar. Es mejor prevenir que lamentar. Claro que sí. Manténganse al tanto de las redes sociales, tanto de Jean como de CDN, que son las personas que están haciendo el trabajo más arduo y más constante para mantenernos a todos informados. Jean, ¿cuál es tú? Y lo más difícil de este fenómeno es que no es usual que por el norte del territorio dominicano ocurran ni transiten fenómenos tan intensos. Siempre son tormentas tropicales, huracanes categoría 1, quizás 2, pero no categoría 5 como este fenómeno. Siempre hemos tenido la cultura de que es por el sur, por la región del Mar Caribe, que llegue y nos impacte en República Dominicana. El David en el 79 fue por el sur. El George en el 98 fue por el sur. San Zenón también en el 30 por allá fue en el sur. Etcétera. La mayoría de tormentas que nos han afectado ha sido por la zona caribeña. No obstante, por el norte es un poco difícil que ocurran. Entonces, por eso es que debemos prestar más atención de lo normal, porque todavía no tenemos a ciencia cierta lo que podría ocurrir con un fenómeno como tal. No hay precedentes de eso aquí, o sea, ¿qué? A nuestra gente del norte que se cuide extremadamente. Claro que sí. Ah, y en mis redes sociales pueden seguirme en Twitter, arroba Jean Suriel, el Jean como los pantalones, J-E-A-N, y en Instagram, arroba Jean Suriel Oficial. Ahí estoy dando seguimiento continuo, tanto hoy como mañana, y el viernes y el sábado también, porque todavía el viernes a la mañana vamos a tener efectos todavía en República Dominicana. Tú sabes que aquí te pegaron un mote, ¿verdad? No sé cuál fue, porque yo estaba dándole seguimiento. Ah, no, yo pensé que había sido aquí. No, el sensei del tiempo, lo tenemos aquí conmigo. Muchas gracias, Jean, por el trabajo que estás haciendo y por mantener a toda la población informada. La verdad es que a ti es que te seguimos para saber lo que está pasando. Gracias, gracias.